Yo creo que esta pandemia, lo que nos ha cambiado, si lo sabemos ver, es algo muy importante, que es la percepción de que la idea neoliberal está en sus momentos finales. Pedro Sánchez, sin duda alguna, es un político que ha ido ganando, ha ido ganando con el paso del tiempo, se ha demostrado como un estadista hábil y creo que su valoración, que cuando apareció en política alrededor del 2015, casi ninguno nos lo creímos, nos parecía una figura prácticamente decorativa, ha demostrado, y eso hay que reconocérselo tras esta crisis durísima, ser un presidente bastante solvente. A Iglesias se le convirtió en el enemigo público número uno, y más allá de lo que pensemos sobre sus propuestas concretas, sobre su actividad política concreta como ministro y como vicepresidente, creo que lo cierto es que se creó un personaje alrededor suyo que no le correspondía, y eso es injustísimo. Pablo Casado es una figura que objetivamente solo ha obtenido derrotas electorales, una tras otra, salvo las elecciones madrileñas. Casado juega en esa tensión permanente entre pretender ser un hombre de Estado y tener que escorarse más a la derecha. Creo que de lo que a él personalmente le gustaría, por la presión de Ayuso y el populismo de Ayuso y de Vox, opino que Ayuso no es más que el culmen o el último eslabón de una larga cadena que empieza con Aznar, con un proyecto de restauración reaccionaria que Aznar y Faes ponen en marcha ya en su última legislatura, mitad de su última legislatura, que lo que pretende es retrotraer a España a un proyecto reaccionario de país y autoritario. Creo que en España no hay hoy más ultraderechistas de los que había hace 15 o 20 años. Creo que a la diferencia es que ahora los ultraderechistas se expresan diáfanamente. Vox es un partido descivilizatorio, es un partido que ha venido a transformar España en algo en el que básicamente tres cuartas partes del país no caben. ¿Cómo es posible que un gobierno soberano no pueda intervenir en el mercado eléctrico para que los precios sean razonables? Es que ya no estamos ni pidiendo la nacionalización de las eléctricas, simplemente este gobierno está pidiendo o está actuando para regular algo los precios y para que esas eléctricas no ganen todo lo que están ganando a costa de los consumidores y de los ciudadanos. Cada vez que el Partido Popular no gobierna, siempre ha puesto enormes trabas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero aquí detrás de esto no hay una cuestión técnica al final. No hay una cuestión técnica de si los jueces tienen que ser elegidos por ellos mismos, en lo que tendríamos que ver efectivamente entonces, por qué la carrera judicial tiene un importantísimo sesgo de clase. Creo que la gente está muy cansada de esto. Y esto es el conflicto en Cataluña. Creo que hay gente en Cataluña que lo conoce perfectamente y que también está muy cansada de esto, precisamente los propios catalanes. Pero es que creo que fuera de Cataluña, en el resto de España, se ha despertado un cierto sentimiento de hartazgo. Porque hay una serie de problemas sociales de primer orden y se percibe que se pierden demasiadas energías en algo que no se acaba de entender. Vivimos en sociedades naturalmente diversas y está bien que así sea. Lo cual no implica que el motivo por el que la izquierda existe sea buscar la igualdad. Conseguir crear un sujeto político común en el que mucha gente muy diferente tenga unas metas compartidas. Y esa meta compartida tiene que ser la igualdad.